Hola, soy Luis Ángel Matei y os mando un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy David Blanco y os mando a todos los lectores de Puro Ciclismo un abrazo. Hola, soy Laura Meseguer y un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy Machín y os mando un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy Ángel Vallejo y os mando un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy Jesús Menino y os mando un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy Moisés Doñas y os mando un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy José Velda y os mando un mensaje para Puro Ciclismo. Hola, soy Ángel Marque y os mando un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy Gustavo César Veloso y os mando un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy Andelio Fernández y os mando un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy Meseguer Mosquera y os mando un saludo para Puro Ciclismo.